bienvenidos al club de gol la dehesa mi nombre es eladio moreira y vélez soy el director gerente y quiero aprovechar esta ocasión para presentaros uno de mis rincones favoritos del campo de golf a mis espaldas tenéis nuestra balsa de agua reciclada y lo que para nosotros es el land corner que son las calles 3 4 y 5 a mi derecha son muy especiales están muy integradas en la naturaleza no se ha tocado el ecosistema de ninguna de las formas y hemos conseguido que tanto la fauna como el juego se combinen y sea algo divertido efectivamente la dehesa bueno pues una de las peculiaridades es un club privado aunque nos encanta recibir visitantes es un club familiar básicamente donde nuestro objetivo es que haya siempre algo para para todos los miembros de la familia es decir desde piscinas pádel squash tenis por supuesto las colonias de verano es es una oportunidad para que todos los miembros de la familia tengan su propio espacio mencionar que sí efectivamente somos un club familiar pero que buena parte de nuestros socios son empresas como como sabéis el golf es una oportunidad única para además de conocer amigos hacer contactos de empresas aquí ofrecemos a las empresas una oportunidad para hacer networking para extender su red comercial creo que es importante para los nuevos socios que paséis a formar parte de nuestra familia que sepáis que nuestros socios juegan los mejores circuitos que hay actualmente en españa se juegan todos que es una oportunidad intentamos siempre que los fines de semana haya como mínimo un día para aquellos que no quieren o no pueden jugar torneos para que puedan disfrutar en fin de semana también de su campo sin embargo quizás el evento más importante más divertido sea la raider un evento puramente de club es es el es el más divertido se hace una gran barbacoa juegan mayores contra el equipo de competición creo que no necesito deciros que los mayores no tienen ninguna oportunidad año tras año los chicos y las chicas del equipo de competición les echan a gorrazos del campo y lo cual es un orgullo para todos nosotros y por supuesto para el equipo de los mayores porque muchos de ellos están jugando contra sus hijos no me quiero despedir de vosotros sin enseñaros la cantera como sabéis somos el segundo club que más jugadores manda al jamín infantil ya levin y aquí es donde pasa todo este es estos seis hoyitos que tenemos aquí son simplemente para practicar el juego corto luego os enseñaremos la cancha donde se practica se practican los golpes pero bueno aquí es donde se descomprimen un poco además del golf pueden practicar fútbol correr decir para que sea un poquito divertido pero sobre todo aquí es donde meten horas aquí es donde pueden poner en práctica toda la teoría que aprenden en la escuela al final del recorrido y desde esta estupenda terraza disfrutando de un de un refresco me gustaría daros las gracias en nombre de todo el equipo de la familia de la dehesa en el mío propio como gerente del campo de golf del club de golf y animaros a que nos visitéis estamos a vuestra disposición para lo que gustéis y nos vemos